El siguiente paso que es formar gobierno, ¿crees que el gobierno socialista va a tratar de gobernar en minoría? ¿Crees que Pablo Iglesias conseguirá entrar en el Ejecutivo? Porque Unidas Podemos pide entrar en el Ejecutivo. Pues yo la verdad, si te tuviera que decir, prefería que pactaran y que entraran. ¿Sabes por qué? Porque no se han acostumbrado todavía a que hay que pactar. Y todavía el PSOE tiene ese ramalazo de decir, yo prefiero hacerlo todo solo. Y es que no, le han dicho que hay que ir más juntos. Y a mí me parece un error que no pactarán. También diciéndole además a Pablo Iglesias, ojo chicos, hay que hacer las cosas de otra manera. No te pongas aquí divino a repartir los cargos porque no es eso. Cuando se hace un gobierno de izquierda es para hacer política de izquierda, pactada y tal. Y a mí me gustaría que se hiciera un programa de izquierda y no solo para que el PSOE lo dominara, sino para que hubiera otra gente que se incluyera en la gobernación de la izquierda. Porque si no, no se va a aprender. Y entonces a mí me apetece que se aprenda a gobernar. Aún así habría que llegar a acuerdos con otras formaciones. Lo digo porque el PSOE y Unidas Podemos juntos tampoco tienen... Todo está por verse. Bueno, hasta tu amigo Revillá se ha salido. Uno más, ahora vamos contando. Tiene su diputado, ¿correcto? Yo estoy convencido que no está en la misma situación de necesidad absoluta de pactar con los independentistas. Yo creo que ya hay otras alternativas que no son tan obligadas para ello tener que exigir desde el principio como exigía. Y que hay una mayor tranquilidad que yo creo que se va a ser posible llegar a acuerdos de investidura y llegar a acuerdos de gobierno. Vamos a escuchar a los principales protagonistas. Fíjate que Rivera se ha ofrecido para llegar a acuerdos concretos con el PSOE. A pesar de que los votantes socialistas el 28 de abril y delante de Pedro Sánchez en Ferral decían con Rivera no. Hombre, claro, con Rivera no gobernar. Que haya acuerdos. Pues si ya ha habido muchas cosas de las que se han aprobado últimamente. Si es la ley de eutanasia, pues la tendrás que llevar a las cortes enseguida además. Y él está también de acuerdo. Por lo tanto, si lo normal es que la gente se entienda, excepto cuando no se ha hablado, porque hemos oído unas cosas en los últimos ocho meses desde la moción de censura, que yo estaba asombrada del país, de un país tan a la derecha, de tantas mentiras. Han vendido a España y yo digo, ¿quién no la ha comprado? Es decir, de verdad que creo que ahora todos van a aprender un poquito, ¿sabes? Vamos a escuchar, como decíamos, a los principales protagonistas, el Partido Socialista y Podemos, qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que piden a la hora de formar gobierno. Pensamos que con nuestro resultado electoral podemos aspirar a cuatro años estable, entendiéndonos en lo importante como gobierno de izquierda. La única garantía de que haya un gobierno, uno, que sea estable, y dos, que lleve a cabo políticas progresistas y de izquierdas, es que haya un gobierno de coalición. Nuestra disponibilidad es plena. ¿Qué puede exigir Podemos para entrar en el gobierno, para ese apoyo al Partido Socialista? Primero hacer un programa, que sepa que hay unas conquistas, que tal, y él participar en la parte que le corresponde, que no es repartiéndose el CNI y la vicepresidencia, no, sino entrando, sobre todo es más importante, el programa de cosas a hacer, y luego que gente piensa que ellos pueden aportar, o él o otra gente, y a mí me gustaría de verdad que el PSOE necesita aprender a pactar. Yo como estuve, la única vez que gobernaba fue en el Ayuntamiento de Madrid, con un pacto entre socialistas y comunistas, y era un pacto de izquierda, no era un pacto de que el que me toca a mí, lo llevo yo que soy del PSOE, eso que es tuyo, lo lleva Podemos. No, es un gobierno de izquierda, y hay que acostumbrar a la gente a hacer un gobierno de izquierda, con gente variada, con gente que puede ser como de un partido, y no tanto porque tenga más número o menos número, porque si no lo otro casi se impone, sino al revés, como decisión, de que en este país se sabe pactar, que no hay miedo a que otros puedan gobernar, y se enseña a gobernar desde la izquierda. Y yo le pediría al PSOE que por mucho que tenga deseo de ir solo, que sería malo, y sobre todo, si luego va con Rivera y eso, sería ya la desastre de la izquierda para mucho más tiempo. Ahora en seguida vamos a analizar también los malos resultados de Podemos, porque se han dejado 29 diputados, y ha pasado de ser la tercera fuerza en el Parlamento a ser la cuarta. De momento, vamos a volver al día de celebración en Ferraz, y esto es lo que los votantes socialistas, afiliados, gente de base del Partido Socialista, le decía a Sánchez con respecto a futuros pactos. Mira el pobre sí. ¡Colteo! ¡Colteo! Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Sí, bastante claro a ti. ¿Tú crees que al final las presiones van a conseguir que el PSOE pacte, o llegue a más pactos con Ciudadanos que con Podemos? La banca ya se ha manifestado, la gran banca. Bueno, claro, es que los que no van a las elecciones se manifiestan rápido. Mira, tú cállate un poquito porque la gente es la que ha hablado, no ha hablado la banca. Y la banca ahora, dentro de lo que ha sacado, dice yo quiero aprovechar lo que puedo. Es decir, estupendo que el PSOE está, porque es una garantía, pero que se meta Ciudadanos para ver si le tira para allá. Después de lo que ha dicho Ciudadanos, del PSOE, si es que se han puesto, como dice él, yo le he hecho el cordón sanitario. Bueno, pues a ver si te tragas el cordón sanitario y te vas a la sanidad pública a mejorarla, ¿entiendes? Entonces, claro que va a haber coincidencias, pero es que también el PP, por mucho que no aprobaba nada, o hay cosas que también se pueden aprobar. Yo en toda mi vida, que he estado 12 años en el Parlamento, no hemos tenido ese enfrentamiento. Lo dice este y ya no digo nada. A ver si recuperamos la normalidad política, que es mucho más importante que el decir cuántos tengo yo, cuánto no. Y de verdad, la normalidad política hoy da confianza en que solo se gobierna si uno dice a salir una mayoría de izquierda, y sobre todo cuando estaba todo tan en duda, que la gente se ha echado a la calle a defender la democracia, porque la ha visto en peligro. Y la ha visto en peligro no solo por voz, sino porque todos han ido hacia la derecha en un grado absoluto de cosas que yo digo, pero ¿cómo podemos estar en un país demócrata y decir estas cosas? Los partidos, yo de verdad que no daba crédito estos ocho meses. Por lo tanto, sería estupendo poder dar una lección de pacto, de pacto de izquierda, de políticas sociales, de políticas de avance, y la banca, pues que se aguante un poquito, que bastante han sacado en todos estos tiempos. Yo creo que llega la hora de la redistribución. Gracias.